Revolucionando Iniciamos la sesión Iniciamos la sesión Es un gusto estar con ustedes hermanos, es un placer Mi nombre es Ángel 77, soy ministro de RAC cristiano Hago esta música porque Dios me la dio para predicar a la juventud Un mensaje diferente, un mensaje nuevo Para que vean a los jóvenes que no es necesario andar fumando Ir a una disco, ir a un antro para divertirse Que no es necesario andar pecando Sino con esto uno va a tener una transformación nueva Y la transformación mi estimado es espectacular Porque es la transformación del Rey de Reyes Y Señor de Señores, Señor Jesucristo Todopoderoso Hay mucha gente, mi amigo, que critica este género Pero es porque no saben lo que está haciendo este género Este género ha sacado a gente de la drogadicción Nosotros le estamos dando un mensaje a la juventud Y nadie, mi estimado, ni el enemigo, ni las pruebas Absolutamente nada va a detener a este ministerio Ángel 77 Music, mi señor Jesucristo Todo es para la gloria del Rey de Reyes, Señor de Señores Y este tema que voy a cantar se llama De las tinieblas a la luz Es un tema clásico que lo he cantado más de 55 veces En diferentes partes Este tema habla sobre que Nosotros vamos a ser librados de esas tinieblas Nosotros antes estábamos en tinieblas Yo estaba en tinieblas Pero el Señor es bueno, mi estimado El Señor nos ayuda Y Él nos sacó de las tinieblas Hacia su luz admirable ¡Aleluya! Fuertes aplausos Al Rey de Reyes A Jesucristo, mi estimado Te invito, mi amigo, a que te pongas en el pie Y me ayudes con tus palmas Vamos a adorar el nombre del Señor Jesucristo En esta hermosa noche Dice, Dios es bueno Dios es grande Ponme la pista, mi estimado DJ ¡Aleluya! Bien Yeah Ángel 77 Music La esencia récord Súbele, mi hermano Va, 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 va Oye, mi hermano Ayúdame con el corre fácil Dice Oye De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz Almas están salvando Porza El mensaje de la restauración Camino por el mundo Con una dire Oye Si tú estás en la droga Alcohol, sexo y demás Y es tiempo, mi hermano Que busques algo más De las tinieblas a la luz Porza De las tinieblas a la luz 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 Escucha Y tus amigos dicen La droga es lo mejor Cuídate, mi hermanito Todo te va peor Busca a Jesucristo Él te puede cambiar No pierdas más el tiempo Y ponte a trabajar Por la sangre de Cristo Vertida en esa cruz Si estás en las tinieblas Acércate a la luz De las tinieblas 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 De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz Los pecados del mundo Te hacen perdedor Pero con mi Cristo Soy un triunfador Los chavos de hoy en día Se están suicidando El león de este mundo Se los está acabando Escucha a mi socio El ángel Nuevamente El rapero improvisado Y inteligente De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz Y te sientes muy mal Por lo que te ha pasado La sangre de Jesús Ya todo lo ha limpiado De ahora en adelante Eres un nuevo ser Levanta esa carita Tienes un gran poder San Juan 316 Recuérdalo por siempre Como mi hermano ya Levanta esa frente ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Puede haberle un größito de ruido Yeah, yeah, yeah El ángel improvisando Quiere escuchar a la gente gritando Hago en muchas naciones Predicando de Cristo A todos con mis canciones El improvisar lo hago para el maestro Por supuesto, lo adoro Haciendo el resto de las tinieblas a la luz 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 ¡Fuertas aplausos a Jesucristo! ¡Aleluya Iglesia! ¡Crito de guerra! ¡Crito de guerra! ¡Crito de judío! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerta, escucha para el Rey de Reyes! ¡Que se escuche en todo el mundo! ¡Que aquí hay cristianos que le sirven de corazón! ¡Oh mi amigo, déjame decirte Que el Señor Jesús pide esa adoración Una adoración de verdad Una adoración para Él ¡Aleluya! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso!